¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? La gente en Venezuela ha salido a protestar a las calles por el fraude que hubo en las elecciones presidenciales. Las personas exigen democracia y que el régimen de Nicolás Maduro se termine. Sin embargo, el gobierno de Venezuela ha comenzado a reprimir a los manifestantes y las imágenes de lo sucedido le están dando la vuelta al mundo. Amigos de Venezuela, tienen todo mi apoyo. Mi nombre es Daniel Novel. Primero los pondré un poco en contexto. Hace 25 años Chávez llegó al poder y ese fue el inicio de todo un régimen autoritario en Venezuela. Luego de su fallecimiento en el año 2013, Nicolás Maduro se convirtió en presidente y continuó con los pasos de Chávez. Siendo un dictador que prácticamente no permite la democracia en ese país y a causa de su gobierno, millones de venezolanos han tenido que abandonar su país. Y todo esto con la intención de tener una mejor calidad de vida, pero siempre con el sueño de que algún día puedan regresar a lo que era su país, esperando que las cosas cambien. Y eso parecía que iba a pasar este 28 de julio, el día que se realizaron las elecciones presidenciales en Venezuela. La oposición liderada por María Corina Machado, con el apoyo de millones de personas, buscaban el cambio en Venezuela. A esta mujer no le permitieron postularse para presidenta, pero en su lugar pusieron a un hombre llamado Edmundo González, con la finalidad de lograr un gobierno diferente. Millones de personas salieron a votar e incluso se quedaron en los lugares en donde votaron para cuidar sus votos. El resultado fue arrollador. Todo indicaba que el candidato de la oposición, o sea, Edmundo González, había ganado por poco más del 70% de los votos. Muchas personas ya estaban festejando esto, estaban realmente felices de que las cosas fueran a cambiar. Parecía que era el fin de muchos años de dictadura. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral proclamó como oficial ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro. Lo que sí es que no mostraron ninguna prueba. La página oficial del Consejo Nacional Electoral no funciona, está caída y no se pueden ver los resultados de forma detallada. Obviamente, eso hizo enojar a millones de personas. Aunque muchos ya estaban seguros que el gobierno de Maduro no permitiría ser derrotado. Y probablemente se robarían las elecciones. La gente de Venezuela cree que así fue. Ahora, por su parte, la oposición no acepta este resultado. Han denunciado fraude electoral y dicen que tienen digitalizadas el 85% de las actas originales. Y tienen como probar que se hizo fraude. El 29 de julio, la gente salió a manifestarse a las calles de Venezuela protestando y exigiendo democracia. El pueblo se unió para pedir libertad. Hasta han derribado monumentos de Hugo Chávez. A todo esto, el gobierno de Maduro reaccionó con toda la fuerza. Reprimieron a los manifestantes y eso ha ocasionado que muchas personas pierdan la vida y otras resulten heridas. Dicen que el gobierno de Maduro está intentando callar a la gente para poder continuar en el poder. Las imágenes de lo que está sucediendo en Venezuela son realmente terribles. La gente de ese país solamente quiere que se haga valer su decisión para que de esa manera puedan tener una mejor calidad de vida. Millones de venezolanos están pidiendo ayuda a todo el mundo. Piden que no los dejen solos y que se sepa lo que está pasando. Amigos venezolanos, siento mucho por lo que están viviendo en estos momentos. Qué difícil nacer en un país en el que realmente aman y que no tengan libertad. También a toda la gente que ha tenido que emigrar de Venezuela, siento mucho que hayan tenido que tomar esa decisión. Ojalá que las cosas se acomoden, que cambien, porque por lo que he oído es un país maravilloso con una cultura increíble. No tengo el gusto de conocerlo, espero que pronto y que cuando ese día llegue, sea el país que todo mundo está soñando que sea. Yo sé que no es mucho, pero cuentan con todo mi apoyo. Esperemos que este video llegue a más personas y que se sepa lo que está ocurriendo en Venezuela. Amigos, no se rindan, les mando un fuerte abrazo y les repito, espero que todo se acomode. Mi nombre es Daniel Novello.